Música Bueno, bueno, estamos ya, estáis ya todos sentaditos. Espero que no hayáis fumado mucho, porque fumar dicen que no es bueno. A mí me relaja cuando me fumo mi sisha, sobre todo entre bastidores, cuando no me ven. Bueno, nos habíamos quedado por un punto muy interesante que nos va a dar pie a la escucha de las psicofonías. Esta primera parte ha sido un poquito teórica, lógicamente. Ahora quiero de alguna manera presentaros a un señor que se llama Freddy Jurgensson, porque nos habíamos quedado en el año 1959. Fantástico. Antonio, 1959. 12 de junio de 1959. Freddy Jurgensson era una persona una persona extraordinaria, curioso, un polígolota, un pintor, una persona que hacía documentales y una persona que era muy apasionada por todas las cosas. A Jurgensson, el Papa Pablo VI le otorgó la cruz del comendador de San Gregorio Magno por sus excavaciones, por un documental que hizo sobre las excavaciones suyas de Pompeya y la Basílica de San Pedro, que fue, además, absolutamente impresionante. Pero no solo eso, sino que Jurgensson era un documentalista, él hacía documentales, sobre todo de la naturaleza, y un día necesitaba el pinzón nocturno. El pinzón nocturno es una grabación del pinzón nocturno. Un pinzón es un animalillo difícil de ver y el carbonero, difícil de ver porque ellos salen solamente a mitad de tarde. Por eso se llama nocturno. Y entonces, bueno, es difícil de capturar, de capturar, de grabar, pero necesitaba esas sonorizaciones, y era difícil de conseguir. No sabía dónde lo iba a sacar y entonces empieza a pensar que detrás de su casa, después de un viaje, compra un aparato de grabación, un Uber Report, cuatro mil, si no me equivoco, y bueno, pues viene de Italia y se va directamente hasta Muelvo, cerca de su casa, detrás de su casa, y había un lago, sigue habiéndolo, y allí había una casita de madera entre el bosque, una casita de madera donde él habitualmente lo que hacía era pues ir a tomar el sol, a descansar y todo eso. La casa estaba abandonada de dos plantas, una casa grande, pero, bueno, pues ahí está. Y allí se desplazó para ver, porque como allí había mucha naturaleza, mucha vegetación, para ver si había algún pinzón nocturno, o algún pinzón, vamos a dejarlo así, pinzón. ¿Vale? Y os voy a leer qué es lo que ocurre, en aquel momento. Jurgensson se desplazó entre los fondosos parajes de su bosque, a orillas del pequeño lago, que estaba situado cerca de la residencia, con el fin de registrar los trinos y los cantos de los pájaros en su magnetófono Revox, en este caso no es un Revox, sino un VR por 4000, que acababa de adquirir recientemente. Más concretamente, el propósito del cineasta era el de poder grabar el canto del atardecer de unas curiosas aves muy difíciles de sorprender en la naturaleza, que eran el pinzón y el mierlo. Su intención era la de utilizar dichas grabaciones en la banda sonora de uno de los documentales. Jurgensson pacientemente buscó por todas partes hasta encontrar un lugar apropiado para realizar sus grabaciones y sus registros sonoros. Así pues, sobre las cuatro de la tarde de aquel soleado viernes 12 de junio, se dirigió a una vieja y deshabitada cabaña situada a orillas del lago, en la que muchas veces había ido a tomar el sol y tal y tal. Tras ello, se colocó en un lado de una ventana, la abrió, situó el micrófono en el alféizar e instaló una cinta virgen en su aparato grabador, en su magnetófono. En ese instante y casi repentinamente un pinzón voló hasta el lugar y se situó justo a su lado emitiendo preciosos cánticos, trinos. Rápidamente pulsó las teclas de grabación y permaneció en silencio durante un tiempo mientras el aparato estaba registrando el sonido ambiente de fondo. Estuvo aproximadamente cinco minutos grabando. Acto seguido, rebobinó la cinta para escuchar lo que había grabado y su sorpresa fue mayúscula. Mezclado entre el sonido ambiente y el canto de los pájaros. apareció casi en primer plano un extraño sonido constante, hipnotizante. Era similar al siseo estático que se produce al pasar la cinta mezclado como el sonido de agua caer en una cascada como si estuvieran hirviendo cosas. ¿Dónde están las chicas estas que hemos estado hablando antes? Allí. ¿Lo veis? Lo mismo. Fue la entrada psicofónica. Esto fue la primera psicofonía que se grabó en la historia porque esto es lo que da pie a Friedrich Jurgensson y os lo he querido lo narro así en mi último libro en el gran libro de las psicofonías sobre todo porque me sirve un poco para decir el momento del descubrimiento de la psicofonía. Y así fue. Fue el sonido de una cascada. Jurgensson creyendo asombrado creyendo que podría tardarse de una casual interferencia de radio dado que la sensibilidad que tenía el aparato era brutal. Pero luego se dio cuenta de que efectivamente había grabado algo verdaderamente extraño. Había murmullos, había palabras, había cuchicheos. La grabación que había conseguido fue algo increíble. Pero no se conformó con eso. Dijo, bueno, vamos a ver aquí qué pasa. vuelve a buscar sitio virgen, tira para adelante la cinta y lo pone de nuevo a grabar. Segundo experimento. Empieza a darse cuenta de que había gente hablando a su alrededor cuando allí no había nadie. Estaba verdaderamente alucinado. Él pensó que podría tratarse de interferencias de nuevo de Radio Luxemburgo y se dio cuenta de que esos murmullos se entremezclaban con otros murmullos que parecían hablar entre ellos. Eran frases casi imperceptibles. Se encontraban enmascaradas en el ruido de fondo de las grabaciones. Jorgensen pensó que incluso podía haberse tratado de que alguien estuviese por allí pululando. dando vueltas y hablando. Así que salió de la cabaña dejó todo aquello allí y vigiló a ver si había alguien y nada. Se dio un paseo por el lugar recorriendo varios emplazamientos cercanos y buscó sobre todo aquellos recovecos y rincones donde alguien se pudiera esconder y nada. Había nadie. Una vez se cercioró de que no había nadie volvió de nuevo a la cabaña subió al piso de arriba y se dispuso a realizar otra nueva grabación. El resultado de esta segunda grabación fue aún más sorprendente. Cuando rebobinó de nuevo el carrete de la cinta para escuchar lo que había grabado al principio apareció el anterior siseo parecido al agua caer como si estuviera hirviendo un huevo frito. y de inmediato empezó a sonar el canto de los pájaros que estaba grabando que había grabado pero de repente y ante ese asombro el sonido de fondo de los pájaros empieza a disminuir y aparece un solo de trompeta. una trompeta de estos tipos romanos que iban a anunciar cuando el personaje salía César lo que vemos en las películas bueno pues eso y en este caso empieza a oírse claramente a hablar a un señor en noruego y en letón en idiomas que él comprendía perfectamente y se quedó precipitado petrificado ya que este hombre parecía mantener un diálogo con otros que había por su alrededor sobre el canto de los pájaros y dijo que casualidad alguien hablando sobre el canto de los pájaros y yo aquí grabando el canto de los pájaros en ese momento desaparecen sus voces y vuelve de nuevo a escucharse el ruido de fondo de los pájaros que estaba grabando Jürgenson el 30 de abril de 1960 estaba en su casa vio Jürgenson grabado por la por la noche porque había menos ruido de fondo pero escuchaba por la mañana ¿por qué? porque ponía estos aparatos a toda leche a todo lo que daban porque se escuchaban muy despacito las voces y entonces molestaba a su mujer que estaba durmiendo y entonces no le dejaba investigar por la por la noche así que él tenía que revisar las grabaciones de mañana el 30 de abril de 1960 curiosamente vio un pinzón posado junto a la alfeiza de la ventana de su casa emitiendo unos preciosos cánticos así pues y con toda prisa dispuso el grabador para registrar el canto del pajarillo cuando procedió a su escucha apareció es que quiero leeros esto textualmente porque me parece algo sorprendente es un momento importante cuando procedió a su escucha apareció claramente una débil voz de mujer muy conocida para él ¿sabéis quién era? su difunta madre y le llamaba Friedel Friedel mi pequeño Friedel así empezó ella había fallecido se llamaba Helen había fallecido en el año 1955 por una serie de complicaciones a través a colación de una fractura pélvica que tuvo ¿no? sin embargo a pesar de todo esto y de lo mucho que padeció su voz se identificó claramente con una alegría y con una tranquilidad absoluta después de escuchar lo que había grabado dispuso el nuevo magnetofón y realizó una segunda prueba estamos hablando del 30 de abril de 1960 el resultado fue contundente su madre volvió a hablar y lo escuchaba perfectamente y dijo así ese es el resultado de la psicofonía de la madre de de Fredrick Jürgenson porque mucha gente he pensado hacerlo y he pensado transmitirlo porque mucha gente yo he cometido un error hace muchísimos años en mi primer libro de psicofonías donde decía Jürgi Jürgi mi pequeño Jürgi no era Friedel Friedel mi pequeño Friedel lo digo porque claro en aquel entonces cuando yo escribí el libro no había fuentes de información y Jürgenson no estaba accesible con lo cual después de ya de su fallecimiento pues evidentemente difícil a no ser que sea por psicofonía claro y el caso es que después de haber leído sus crónicas su libro y haberlo traducido me lo tradujeron no está traducido al español pues entonces te das cuenta de la cantidad de cosas que se habían guardado el mensaje de la madre de Jürgenson fue el siguiente tu amor tú vives en el amor Eli vive en mí Eli es una familiar de Jürgenson Friedel vive tú vives o nosotros vivimos Eli Friedel papá vive papá vive muchos viven oh oh tu amor Helen Helen era su madre os lo voy a repetir de nuevo fijaos lo que dice la psicofonía de la madre de Jürgenson tu amor como identificándose tú tú vives tú vives en amor Eli vive en mí Friedel vive tú vives oh nosotros vivimos Eli Friedel papá vive muchos viven tu amor Helen bueno podríamos decir que Jürgenson ahí es cuando se lleva las manos a la cabeza y dice bueno como es posible esto no todas las psicofonías de Jürgenson fueron tan claras yo las he escuchado y aquí sería prácticamente imposible ponerlo porque no lo oiríais nadie entonces para qué desmitificar algo sencillamente vamos a correr un tupido velo las que se escuchan se escuchan las que no se escuchan ¿por qué? porque fijaros los aparatotes que tenía este hombre ahí súper antiguos compararlo con esto que hay aquí que tiene ruido cero que estamos grabando a 20.000 hercios de frecuencia voy a dar dos especificaciones técnicas de las psicofonías y vamos a proceder a la escucha de algunas de ellas psicofonías en formación tipología de psicofonías ¿vale? ¿cuántos tipos de psicofonías hay? psicofonías en formación las que se están formando psicofonías absorbentes psicofónicas claramente audibles inaudibles semi-interligibles multifrecuencia inversas todo ese tipo de psicofonías son las que forman el espectro psicofónico evidentemente esto yo lo comento en mi libro lo comento aquí simplemente como apunte anecdótico no quiero aburriros vamos a pasar un poco a la parte más técnica y según su fisiología tenemos características psicofónicas de hombre mujer niño ambiguo según su contenido explícitas confusas dialogantes interrelacionadas mimofonías políglotas etcétera 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 según su coherencia se pueden entender o no se pueden entender según la ubicación donde han sido grabadas in situ eventuales acompañantes esporádicas según el sistema de captación microfónicas radiofónicas y voces directas esto sí que es importante que lo tengamos en cuenta porque ahora vamos a hacer alusión de ello según su fidelidad fidedignas inciertas según su tiempo de aparición precedentes instantáneas dilatadas tardías todos estos resultados esto es un trabajo mío donde yo expongo toda esta tipología de resultados obtenidos en función de más de 5.000 experimentos controlados en los cuales pues he llevado una pauta de trabajo absolutamente fiel fidedigna y científica y lo digo así porque es importante para mí que todos ustedes sepan que todo lo que van a ver a continuación son fragmentos de sonido que son psicofonías que están plenamente autentificadas no solamente por mí sino por parte de mis compañeros y sobre todo por técnicas que se utilizan para ello ¿no? Cada una de las psicofonías ha sido obtenida de la forma más rigurosa posible yo siempre no siempre pero casi siempre hago grabaciones de series de dos minutos de grabación a los dos minutos corto a veces se dilata un poquito más por mil cosas a los dos minutos corto y escucho corto y escucho grabo corto y escucho con el fin de que no me interrumpa nada de no perder el control todo lo que hemos estado hablando aquí lo vamos a ver ahora porque estamos hablando de que si realmente y técnicamente el fenómeno que nosotros tenemos delante es un fenómeno físico sería la prueba que todos los investigadores estamos esperando para demostrar físicamente es decir científicamente que existe algo que se intenta comunicar con nosotros desde otro lado y esas son las psicofonías vamos a escuchar algún que otro ejemplo y la primera de ellas es una psicofonía interesante que yo tuve en una ermita en la ermita de San Salvador con mi buen y querido amigo José Requena hace muchos años estamos vea José y yo es una ermita pequeñita está en mitad de la montaña difícil de llegar yo no sé si ahora la sabría encontrar pero está allí allí se han como está muy apartada de todo está en mitad de una montaña mucha gente sin escúpulos ha utilizado aquello para hacer misas negras crucifixos invertidos la ermita es súper bonita coqueta muy bonita el caso es que pues ahí fuimos ahí capté una parafono laria hace mucho tiempo un cántico un cántico paranormal y unas voces tipo así cantando que venían de la nada increíble el caso es que esto que vais a oír también tiene un contenido de parafono laria hay como una tonadilla José estaba a mi lado vea estaba a mi lado estábamos sentados en unos sillones de piedra unos sillones una especie de repisita de piedra y allí se escucha con claridad una voz un silbido que hace así vale y a continuación aparece una voz como aspirada que dice oh mi suegro José para mí es una psicofonía fantástica vamos a escucharla ahí estaba en otra ocasión en Belchite pueblo abandonado de Belchite y bueno estábamos allí realizando una investigación Ángel Briongos varios compañeros de la Sociedad Española de Investigaciones Parapsicológicas José Ignacio Latour Marín el coordinador de La Rioja y Ángel Briongos coordinador de Zaragoza estaba también Javier García Blanco Sergio Gormaiz y algunos compañeros realizando una grabación exhaustiva aquí grabé yo dos psicofonías alucinantes bueno grabé un montón pero bueno tampoco un montón algunas cuantas recuerdo cuando Javier Sierra me dice Pedro hazme un CD que lo estábamos hablando antes hazme un CD tal tal vamos a sacarlo y lo sacamos en más allá y me dice Javier ¿no tienes más Pedro? digo no vale pues nada si es lo que hay es lo que hay creo que salieron 22 psicofonías pero bueno salió lo que había dio para hacer un programita muy chulo el caso es que bueno pues un programita un CD que está ahí el caso es que en ese día estábamos grabando allí y Ángel Briongos querido amigo pregunta acerca de un investigador y pregunta que qué está haciendo ese investigador y aparece una voz que dice claramente vive en pecado este hombre cuando Ángel me pregunta si realmente yo creía que las psicofonías de Carlos Botanich eran auténticas habéis oído esos sonidos de la guerra ametralladoras que aparecen por Belchite y todo eso y le dije vamos a ver una psicofonía es interacción tiempo real vamos pregunta respuesta pregunta respuesta comentario diálogo y tal y bueno pues yo me negué a aceptarlo hoy en día tengo mucha amistad con Carlos Botanich creo que el resultado de sus investigaciones pudo deberse a cierto error de cálculo pero lo que sí que es verdad es que yo negaba el fenómeno esa misma noche en Belchite yo grabé un picado de un avión ¿de dónde salió ese sonido? del fondo de la grabación dos de la mañana controlando la grabación por la noche no vuelan los aviones y se escucha perfectamente esta grabación cuando se la planteamos a un experto en tema de la guerra civil identificó que se trataba precisamente de un avión de tipo no sé qué dijo efectivamente de los que hacían un picado para arrojar una bomba y escuchar le da otra vez esta el avión aproximación y subida y la bomba fijaos oís la bomba sin bar bien ¿de dónde salió ese ruido? vaya usted a saber interacción espacio-temporal sol interacción espacio-temporal ruptura espacio-temporal brecha en el continuo espacio-tiempo ¿dónde estamos? ¿qué es esto de la psicofonía? en Belchite también estamos grabando un programa de Antena 3 y yo pregunto claramente con el equipo de grabación en pleno rodaje yo pregunté efectivamente si había alguien allí si quedaba alguien o algún alma allí y aparece una voz que dice no hay más que una vida no hay más en el santo sepulcro en Jerusalén tuve la oportunidad de estar allí de grabar y bueno vosotros sabéis toda la historia del año Constantino y todo lo que Constantino el Grande hizo por la cristiandad el caso es que mientras mi mujer que no está que se ha ido a hacer ciertas cosas estaba entreteniendo al hombre yo pedí permiso a un curador por todo eso que hay allí que lo he visto varias veces en varios reportajes tiene una cara de muy malos amigos o sea de pocos amigos quiero decir y conseguí que me dejase dos minutos en el interior del santo sepulcro estamos hablando de un templo de la cristiandad y tuve la oportunidad de poner mis aparatos sobre la losa donde supuestamente yació el cuerpo de Jesucristo y realizar una grabación de dos minutos lo suficiente como para que se colase una voz con toda claridad hablando precisamente de posiblemente Constantino el Grande y dice así Constantino estamos en el santo estamos en el santo sepulcro lo he dicho yo durante una sesión huija esa con mi querido amigo Paco Azorín y con varios compañeros del centro de investigaciones metafísicas de Alicante y bueno pues estábamos realizando una huija yo estaba grabándolo yo tuve mi época muy escéptica con el tema de la huija lo investigué durante muchos años y la misma huija dijo al grupo yo no quería ni poner la mano me dedicaba a grabar él dijo al grupo que Pedro Amorós tenía o sea que Pedro Amorós tenía que trabajar en conjunto con el tema de la huija para desarrollar algo y entonces yo como excusándome con todos con mí este decirmo digo bueno pues intentaré como que yo decía vale pues ya lo haré y aparece una preciosa voz de mujer rompiendo el lo que yo lo que yo hablo como onda portadora fundamental no es la onda fundamental es la onda portadora fundamental del ambiente porque las psicofonías normalmente cogen el ambiente de la grabación rompiendo ese ambiente y dice inténtalo os aseguro os aseguro que todos los componentes del experimento tenían un micrófono de solapa conectado para no confundir las voces que involuntariamente en las sesiones o en sesiones mediúmicas o huija o demás se pudieran haber colado pero fijaos que voz más bonita pues intentaré pues intentaré bueno a veces necesitamos que nos llamen por nuestro nombre es decir si realmente son inteligentes saben que yo me llamo Pedro bueno utilizando una frecuencia de transradio por supuesto con una jaula de Faraday y con ciertas cosas en una frecuencia absolutamente libre yo pregunto hola ¿estáis aquí conmigo? y aparece una voz que dice con claridad hola Pedro difícil difícil ahora ahora me voy a dirigir a los investigadores que aquí hay los que estamos trabajando en el campo de la psicofonía vosotros habéis oído el hola Pedro ¿vale? bien en la psicóloga y la imagen al igual que en la psicofonía se produce un fenómeno verdaderamente curioso que es la retroalimentación cuando nosotros disponemos una cámara a la esquina inferior derecha y se produce el efecto vórtice normalmente los rostros que aparecen en psicoimagen aparecen dos y tres veces repetidos primero en pequeñín y luego en grande en esta psicofonía también aparece pero no os habéis dado cuenta ¿sabéis por qué? porque vosotros estáis escuchando mi voz ¿oís el ventilador? la verdad es que hay silencio pero ¿os dais cuenta lo que transmite el silencio? nos perdemos muchas cosas bien ahora quiero que volváis a escuchar la psicofonía hola Pedro sí se escucha el hola Pedro al final pero antes de forma un poco enrevesada sucia aparece de nuevo hola Pedro con lo cual hay dos veces hola Pedro uno que casi no se escucha mejor dicho casi no se entiende tipo interferencia y el otro cuando realmente se forma la frecuencia hola Pedro ¿vale? escuchad la primera la primera que se nos escucha ¿vale? ese es el verdadero origen de las psicofonías esa formación también tenemos psicofonías dialogantes yo con Sinesio la última investigación que estuve haciendo fue Sinesio Darnel uno de los grandes maestros en el mundo de la transcomunicación y querido amigo mío que ya nos dejó hace tiempo por lo menos en nuestro plano físico no sabemos dónde estoy el caso es que esta psicofonía que vamos a pasar para mí yo sé que es poco yo sé que es muy poco pero para mí es lo suficiente como para darme cuenta de que hay algo que se quiere comunicar con nosotros y lo hace de una forma dialogante en este caso yo estaba grabando con un aparato de bobina abierta y con me parece que estaba utilizando un sistema de frecuencia vacía estoy escuchando y por el sistema de captación tipo voces voz directa las voces directas que se obtienen con estos aparatos bueno pues oigo una palabra libre y entonces se me escucha a mí de fondo decir joder ha dicho libre por favor ¿puedes puedes repetirlo? o sea a ver repite si puedes oírnos y la misma voz que dice libre dice ok es muy rápido ¿vale? pero fijaos el diálogo que es lo importante es pequeño es corto pero es un diálogo libre ha dicho libre a ver repite si puedes oírnos libre ha dicho libre ha dicho libre voy a volver a repetir oírnos ha dicho libre a ver repite si puedes oírnos ha dicho libre a ver repite si puedes oírnos estábamos en Monsegur grabando voy a poner esta grabación porque bueno en fin no sé no quiero que saquen ustedes conclusiones carronías de mi comportamiento con los extranjeros no ya os he dicho que a veces digo tacos pero estábamos en Monsegur estábamos Paco Azorín y yo Bea Elvira y Naraya mi hija y después de haber subido a aquella montaña terrible ¿habéis estado en Monsegur? ¿habéis alguien estado? a que cuesta un poquito subir la montaña Paloma dice que folio bueno pues cuesta mucho es un monte superempinado donde estaban todos los templarios donde los mataron a los cátaros mejor dicho y el caso es que después de haber subido hasta allí con todos los equipos cargados y tal había una italiana que también subió y no se dedicaba a hacer otra cosa que chillar y chillar y chillar por todas partes en fin si era una chica graciosa hasta que yo ya no podía hablar yo ya le dije a Paco digo mira tenemos dos opciones o grabamos o nos vamos aquí o la matamos el caso es que nos aparece una voz que dice matarla os lo voy a poner os lo voy a poner hay un tío y una tía que no paran de hablar en francés que están ahí jodiendo la marrana como siempre ahí oímos al tonto y ahí oímos a la tonta seguimos escucha matarla pero es que se escucha perfecto es que deberíamos haberla matado es una broma para nada yo no soy nada violento los que no lo conocen saben que conmigo pueden estar tranquilos con la pistola y tal estaba en Ochate con mi compañero Pedro Fernández recuerdo aquel día de agosto cuatro no siete de agosto cumpleaños de mi amigo Javier siete de agosto nevó en Ochate ya sabéis que Ochate es un pueblo maldito nevó en Ochate el siete de agosto allá que íbamos los de la ETB que estamos haciendo un reportaje David venía Pedro el Pedrito vamos nuestro Perico Fernández y yo le digo Pedro nos vamos a un programa de televisión sí pero no sabíamos que el plato era Ochate y claro Pedro se viene con un traje y con su maleta claro cuando llegamos yo no tengo en mi cabeza otra cosa que ver como Pedro Fernández estaba arrastrando su maleta de ruedas por mitad de la montaña atravesando ríos con su maleta de ruedas y a las siete de la mañana salía su vuelo porque tenía que estar en el trabajo muy pronto venía con su trajecito y los de la ETB nos trajeron un maravilloso hotel tipo tienda de campaña o sea que imaginaos la noche que pasamos nevando un viento que allí no se podía estar cuatro personas que vinieron del equipo durmiendo todos en la misma tienda yo si si galetitos de lobo pero aquello era algo tremendo bichos fuera que se movían en momentos extraordinarios no se si eran cuervos buitres o lo que sea pero yo por la noche veía que la tienda tomaba vida y había un presentador que era Íñigo que lo recuerdo que el hombre se había venido en pantalones cortos y digo Íñigo y él tenía unos bultos del peliorizado en la pierna que de verdad aquello no era natural pero bueno el caso es que estuvimos grabando en la torre de Ochate que fue impresionante la pregunta fue concreta podéis darnos un mensaje desde vuestro mundo y allí aparece una respuesta allí estaré y si os dais cuenta la modulación José Luis fíjate como absorbe el ruido de fondo de la grabación no hay golpe glotal no puede haber golpe glotal esto es una psicofonía es una transformación energética sonora del sonido no es voz ahora vas a oír una voz paranormal bueno ahora el coche de Antonio viene David te acuerdas de esta grabación estábamos un equipo de la sociedad española de investigaciones parapsicológicas grabando psicofonías en calle Cervantes en verme de la Moraleda estamos examinando unos resultados y cuando estábamos terminando la grabación estábamos Pedro Fernández Luis Mariano Fernández David Sentinella y yo y en un momento dado aparece una voz perfecta que no era de ninguno de los que estamos nosotros ahí está David que lo puede corroborar y se escucha una voz clara que dice el coche de Antonio viene o algo así Antonio era el propietario de la casa donde estábamos que ya había muerto cuando preguntamos nos puedes dar una clave te acuerdas me parece que es tú David el que realiza la pregunta no, no sé si es Pedro nos puedes dar una clave de quien forma estas caras aparece una voz no, es Pedro Fernández quien realiza la pregunta aparece una voz gutural que dice si el asesino nos puedes dar la clave de quien forma las caras sigue el asesino sigue el asesino en el santuario de origen de la cabeza en Andújar estuvimos realizando unas investigaciones por esto del programa flashback que hacíamos en Canal Sur donde se había apuntado la posibilidad a que los familiares caídos en el santuario de la origen de la cabeza se hubieran manifestado de algún modo y hubieran formado las caras de Belmez nosotros llegamos bueno yo llevo 23 años investigando el fenómeno de las caras de Belmez en todo su esplendor desde unas hasta otras con todo lo que ha pasado allí que ya es mucho tiempo junto con la sociedad española de investigaciones para psicologías por supuesto el caso es que estábamos allí analizando y precisamente venía estaba Pedro Fernández y estaba yo y en un momento dado venía un cámara Juan Navarro ¿vale? que nos acompañaba para hacer un reportaje para el programa Noche de Misterio el programa que yo dirigía y presentaba y bueno estamos allí y yo veo nos ponemos a grabar y yo veo que la cámara de Juan hace un ruidito y le digo a Juan Juan te voy a pedir que apagues la cámara y aparece una voz de mujer en la cueva de Andújar donde el bombardeo que dice ¿cuánta puta? te voy a pedir que apagues la cámara con el te voy a pedir Eso es el viento. Es el viento y te voy a pedir que apagues la cámara un momentito. Y aquel silencio que estábamos grabando, apaga la cámara. Serían los momentos. Aquello aprovechó José Luis el sonido de fondo de la grabación para conformarse. Estamos en Lorca, en el palacio de los Guevara. Esto fue el producto de una grabación junto con el equipo de la SEIP en Murcia. Y bueno, pues durante ese momento estábamos ahí grabando, allí ocurrían cosas muy extrañas. Y aparece una grabación que es un poquito difícil. Es larga, pero es un poquito difícil de escuchar. Vamos a ver. Vamos a poner a prueba vuestro oído. Dice así. La puerta abierta, Lucifer. Aquí estamos. Aquí yace. La puerta abierta, Lucifer. Aquí estamos. Aquí yace. Aquí estamos. Aquí yace. Aquí yace. No todas las psicofonías son fáciles de oír. Esta es compleja. ¿Vale? Forma parte de las psicofonías que los equipos de investigación captamos y que muchas de ellas desechamos o metemos en nuestro baúl de los recuerdos. Esta que vamos a escuchar. Ahora, durante un sistema de transradio, yo digo, ¿hay alguna voz aquí que pueda escucharme? Y una voz dice, me invita Pedro. ¿Hay alguna voz que pueda escucharme? En una casa cerca de Alicante, en Gijona, concretamente nosotros la hemos bautizado como la casa de las golondrinas, en la que precisamente con David tuvimos una… No, no la he traído esta, pero podía haberla traído porque fue impresionante. O sea, en esto que estamos David y yo tranquilamente grabando psicofonías una noche de verano y ponemos aquello y ponemos aquello a grabar y David dice textualmente, y está grabado, ¿eh? Pero podéis hacer algún ruido o algo. Y la puerta, os aseguro que se movió sin corriente de aire alguna. La puerta estaba trancada ya por todo el polvo, la suciedad y todo. Y pegó un portazo y yo vi a David frío como el hielo, en pleno verano, vamos. Bueno, en esta casa, bueno, yo estaba un día por allí y para un programa de Telecinco que yo he trabajado con ellos, estuve un par de años trabajando con ellos como asesor y hacía la parte del misterio, que era el buscador. Bueno, pues había grabado ese día esa sección, ¿vale? Sección de misterio, allí grabando algunas psicofonías y ponía una psicofonía. La psicofonía se escucha claramente y yo grabé allí. La psicofonía dice Yau Porrat, ¿vale? Vamos a escucharla. Yau Porrat, Yau Porrat, Yau Porrat, Yau Porrat. Bueno, total, que yo al día siguiente voy y estaba allí grabando otro día y aparece un señor con un perro y le pregunto, oiga, usted, ¿sabe? Y, bueno, le comento que estoy allí grabando psicofonías, ¡ah, interesante! Y le comento esto porque no sabía lo que significaba. Y me dice, hombre, a mí mi abuelo, allá por años, siglos atrás, me decía que aquí, en la entrada de Gijona, que se veía desde donde nosotros estábamos, se ponía un mercadillo ambulante. ¿Y sabéis cómo se llamaba el mercadillo ambulante? Porrat. Realmente, su traducción es porrate, es castellano antiguo. En valenciano, dado que esto es Gijona, porrate se traduce como porrat, que todavía existe, el porrate todavía existe, cariñosamente aceptado por algunas congregaciones eclesiásticas, ¿no? Que es cuando la gente vende sus cosas y todo eso. Es un mercadillo donde la gente vende sus cosas. Un rastro. Vamos a escucharlo otra vez, para que veáis, Yau Porrat, en valenciano, significaría, hay porrat, con lo cual han puesto el porrat, ¿vale? El caso es que ahora nos trasladamos a un querido sitio para mí que se llamaba Benamaurel, donde yo tuve la oportunidad de ver a mi amiga María, pasando mucho frío, y tendremos la oportunidad otra vez, porque además el 24 de este mes que viene tenemos allí un congreso súper chulo, con investigación incluida. Yo recuerdo aquel día, cuando fuimos a grabar un programa de televisión española, cuando aquello se despertó de verdad, ¿no? Yo había estado en el congreso y me gustó tanto el cementerio que tienen allí, es un cementerio visitable, es un cementerio del siglo XIX, o más antiguo todavía, donde hay mucha gente caída en la guerra civil, y es un sitio donde se pueden ver los cadáveres, se pueden ver las momias, es impresionante. Total, que yo tenía la grabación con televisión española, me parece que el lunes, o sea, yo estaba el domingo allí en Benamaurel, y el lunes tenía grabación, y teníamos que irnos a Santa Eulalia, a otro sitio, y yo hablo con los de la tele y les digo, no, no, no nos vamos a Santa Eulalia, nos vamos a Benamaurel. Hablo con José y con María, y bueno, pues, no, no, venimos para acá. Me preparan al alcalde, bueno, aquello es impresionante. Y llegan los de la tele, yo me llevo a Francis, mi buen amigo Francis, que nada, nos vamos todos en el coche como podemos, cargamos, y cuando llegamos allí, creo que no había llovido en años, ¿no? Bueno, pues habíamos metido a los compañeros de Adó, amigos del Oculto de Baza, estaban también nuestros compañeros de Granada, me parece que es el equipo Alfa, puede ser, y bueno, pues, lo pasamos. O sea, el equipo Alfa lo pusimos sobre una cripta. Ellos, el equipo Adó, se quedó en una zona donde estaban los niños, si no recuerdo mal, y los de la SEIP nos metimos en una cripta. Habría 10 metros de profundidad, desde arriba, desde la parte de arriba hasta abajo, 10 metros de tierra, yo qué sé, aquello era un túnel que se metía dentro. Empezó a llover, a llover, a llover. Claro, María estaba toda pintadica, la pobre, que iba a salir en la tele, y bueno, aquel día yo vi como María se transformó, la pobre con todas las ojeras, con todo. Claro, una mujer se emperifuaya un poquito para salir en la tele, ¿verdad? se pintan los ojos y tal, imaginaos, agua, 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 el rimel ya le iba por aquí, y la pobre, bueno, ya. Los muchachos de Alfa, del grupo Alfa, me llaman por el walkie, Pedro, se mueve el suelo, ¿cómo? Sí, se mueve el suelo, y es que resulta que había una lápida que de la lluvia se estaba reblandeciendo y había 400 cadáveres bajo, o sea que yo lo veía a los chicos dentro. A mí, el día aquel, en la cripta, me dice Francis, Pedro, ¿has oído cómo ha crujido el techo? Y yo miro para arriba, que lo teníamos aquí, el alcalde estaba, un palmo mío, y era José Francisco, ¿no? Y yo digo, José Francisco, yo, y de repente se oye, claro, es que estamos debajo de la tierra, la tierra está viva, todo lleno de ataúdes, cada vez por todas partes, de verdad, en serio, es algo absolutamente dantesco, pero es tan increíble de ver, porque sientes la muerte, cerca de ti, la sientes como si realmente formase parte de aquello, es el entorno que lo envuelve, es súper mágico, da igual, te das cuenta lo que quedó todo aquello y lo que posiblemente evolucione, sencillamente son cuerpos que han quedado allí, pero es súper mágico. Bueno, estamos en esa cripta, y quiero que os fijéis en un detalle en esta psicofonía que vais a oír, aparece una voz, una voz psicofónica, perfectamente grabada en esa cripta, con control exhaustivo, porque pese a que estaba lloviendo, el cámara hacía así, y la cámara era como una jarra de agua, vamos, aquello era increíble, lo que no sé es cómo salió, pero aparece una voz que dice, sácame de aquí, pero es que quiero que la oigáis, yo al principio cuando la oí dije, aquí hay algo, pero no sé lo que es, fíjate, José Luis, fíjate en esto, esta voz, sácame de aquí, pero lo dice con una velocidad de grabación, lo primero que vais a oír es original, y luego ralentizado, para poder entender, sácame de aquí, tuve que ralentizarla muchísimo, fijaos, bueno, es un sitio espectacular, el 24 de marzo tendréis oportunidad, si os apetece de vernos allí. Estaba yo en mi laboratorio, trasteando mis equipos, y me aparece una voz que me dice, no, no, no subas tanto, ¿vale? Para que veáis que a veces nos ayudan a... Sistema espírita, ¿eh? Estaba en el laboratorio mío, y de algún modo, estaba de este sonido que habéis escuchado hasta las narices, no podía más ya, el espíritu me es bastante complicado, pone mucho dolor de cabeza, y al final iba a arrojar la toalla, termino ya, no queda nada, y aparece una voz que dice, no te pares, estamos contigo, muy rápido, no te pares, estamos contigo. venga a hacer pruebas, venga a hacer pruebas, venga a hacer pruebas, sistemas con nuevas portadoras, nuevas frecuencias, sistemas de inducción, o sea, de todo. Y un día, conecto una frecuencia, y allí, aparece una voz que me dice, por fin, y ahora os voy a poner la psicofonía que os he dicho, que era la última. Es una bestia, y lo es. Esta está grabada en casa de mis padres, una tarde de verano, plácida, donde, bueno, podríamos decir que había cosas menos ruido. Mis padres viven en un edificio un poquito alto, es familiar al edificio, no había nadie en el edificio, estaba yo solo, mis padres se habían ido fuera, y estaba yo solo. Momento en el que aproveché, y puse mi grabadora, y dije, este es un momento fantástico. Es una grabación antigua, es una grabación antigua, y se nota, porque está captada con un, con un philis antiguo, una grabadora de sobremesa, que yo he utilizado mucho durante muchas noches, hasta que se fundió. Pero bueno, normal, en los investigadores. Pero antes de fundirse, me dejó esta grabación. Mi padre me prohibió, desde aquel entonces, grabar psicofonías en casa. Yo seguí grabando, pero bueno. El caso es que nos, a mí me puso los pelos de punta, sobre todo, porque se escuchan unos rugidos, una bestia. Y se escucha a la bestia al pasar, el tiempo. Y poco a poco, esos rugidos, casi al final de la grabación, se quieren transformar en palabras. Ahí le ha bajado el ruido un poquito. Comprender que cuando mi padre escuchó esto, se le puso los pelos de punta. En fin, pues, después de casi tres horas, tres horas y pico, largas, a mí ya me puedes dar ocho horas, yo me acabo de dar cuenta de que hablo más que, no sé. Deciros que ha sido un verdadero placer estar aquí con todos vosotros, que gracias por vuestra asistencia, espero que lo hayáis pasado tan bien como me lo he pasado yo y que os quiero mucho. Gracias. 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 Gracias.